Bien, para continuar con el curso, nos vamos a ver esto de aterosclerosis a manera de que esto no es un vaso aterosclerótico, es un trombo, pero lo estoy tratando de utilizar esta imagen como una placa crónica estable que me ha ido ocluyendo la luz del vaso. Entonces para hablar de síndromes coronarios agudos, aquí voy a incluir obviamente tanto a los síndromes anginosos como a los infartos, ya sea infarto en evolución, infartos que se autolimitan o infartos masivos. Entonces todo este grupo es lo que llamamos síndromes coronarios agudos, que por definición es cualquier síntoma clínico que está causado por esta isquemia de principalmente algunos de los vasos epicárdicos coronarios, aunque sabemos que puede verse también en microvasculatura como el síndrome X cardíaco o una combinación de las dos cosas. Por lo tanto para diagnosticar o abordar estos síndromes sabemos que necesitamos principalmente uno, el cuadro clínico, que este sea compatible, puede ir desde nada o desde el típico dolor opresivo retroexternal asociado a sudoración, náuseas, vómitos, etc. Lo que ya conocen, con irradiación a un brazo, a ambos brazos, a la mandíbula, todo esto pues que gira alrededor del epigastrio y mandíbula y hacia ambos lados o transfictivo, interescapular. Eso como los datos clásicos, aunque sabemos que hay pacientes que no lo van a manifestar o van a manifestar solo algunas cosas. Esto va a ir variando y lo vamos a ver más adelante. Entonces tengo al cuadro clínico, tengo los cambios en el electrocardiograma, entonces me tengo que ayudar de esto y sobre todo que el electro pues es de lo más temprano que se me empieza a manifestar. Posteriormente veré las enzimas cardíacas, que son las famosas troponinas o las demás como CKMB para auxiliarme de esto. Y finalmente un estudio que no está ejemplificado aquí, puesto que no es en el momento tan necesario, puesto que ahí tenemos que actuar más que esperar. Pero si tengo una angina inestable, por ejemplo, o una angina estable, me da tiempo de realizar un ecocardiograma. Así es que entre estos cuatro parámetros son los que actualmente se utilizan para hacer el diagnóstico, aunque en la práctica pues a veces no es así. A veces tenemos que actuar más que enfocarnos a diagnosticarlo. Por lo tanto, son síndromes de urgencias que hay que estar observando al paciente, que me pueden cambiar de un momento a otro. Así es que no nos extrañe que esto al rato tiendan a llamarse como síndromes coronarios agudos inestables. No confundir angina inestable con síndromes coronarios inestables, puesto que va en este sentido. Que estos se llamarán así en un futuro, puesto que ha habido muchos reportes de casos donde cosas que se diagnosticaron, o cuadros que se diagnosticaron como angina inestable, en realidad eran infartos tipo 2, que se autolimitaron ya sea con nitratos, o el paciente alcanzó a reperfundir y se estabilizó su trombo y no requirió de más, o tuvo un microinfarto y en realidad era un infarto tipo 2 en evolución y no una angina inestable. Eso por decir algún ejemplo, lo veremos cuando lleguemos a los infartos. Aquí nada más señalar los cambios electrocardiográficos más importantes, sabemos que lo primero que se afecta es en la función diastólica, seguida de la sistólica, puesto que el miocardio queda sin esta demanda. Entonces, lo primero que vamos a ver es alteraciones sobre todo en la repolarización, que puede ir desde una onda T acuminada, prominente, que generalmente va a ser simétrica, es decir, ambas líneas o trazos van a ser simétricos si trazamos una línea aquí, pero el chiste es que van a ser picudas, puesto que tengo ya trastornos, una zona comprometida que me va a causar estos cambios en la repolarización, o bien puede ir hacia una T aplanada o esto festoneado, como si fuera una fibrillación auricular, pero en realidad no es eso, sino trastornos en la repolarización, que en lugar de una onda T normal o prominente, vemos T aplanada o incluso T negativa, que de la misma manera van a ser simétricas, así como la acuminada, aunque esto lo voy a ver si el paciente acudió rápido, si tengo conectado al paciente en monitor, o si le estoy repitiendo electrocardiogramas cada 10-15 minutos, podría ver estos cambios, son los más tempranos, pero generalmente sabemos que la onda T indica isquemia, isquemia no por fuerza me lleva a necrosis, pero lo que sí es que ya hay un compromiso de esa zona irrigada del corazón, entonces es importante también fijarme en las caras, esto lo vamos a ver después, ahorita es toda esa manera de introducción, posteriormente si tengo isquemia tendré lesión, y lesión también no por fuerza es necrosis, pero ya puedo tener sufrimiento celular o subcelular y molecular, lo que me va a llevar cada vez más a isquemia, por eso el tiempo aquí es importante, entonces valoramos el segmento ST, ya sea sobre todo para ver si hay lesión, y recordar el punto J que es lo que queda aquí al centro del señalador, al centro del círculo, justamente pues donde termina la repolarización, y prácticamente va a iniciar a repolarizarse, sobre todo las paredes ventriculares, entonces esto desnivel ya sea hacia arriba o hacia abajo, el supra desnivel o el infra desnivel, pues es la segunda parte que debo de considerar en cuestión de evolución, recordar que por criterios es un milímetro o un cuadro de estos pequeños arriba o hacia abajo, exceptuando las derivaciones que ya sabemos, en V2 y V3 fisiológicamente podemos llegar a ver supra desnivel o infra desnivel, sobre todo supra arribita de un milímetro, pero aquí en mujeres, por eso el criterio en esas dos derivaciones, para mujeres es de 1.5 y para hombres de 2 milímetros, entonces valoramos este segmento ST que nos indica lesión, por lo tanto es, primero recuerden onda T que indica isquemia, segundo segmento ST que indica lesión, y si esta lesión es importante y sobre todo en tiempo, pues me va a llevar a infartos que puedo verlos o no en esta onda Q, es decir, ¿por qué sí o por qué no? si es un microinfarto no se va a manifestar, si es un infarto extenso voy a tener cambios muy tempranos, si es un infarto promedio, una zona no tan comprometida, la Q se puede manifestar como una onda profunda y ancha, es decir, mayor de 40 milisegundos o en profundidad se dice que es un tercio por lo menos de lo que mida SQRS, aunque esto es muy variable y esto indica necrosis, no es que veamos la necrosis, pero sí, aquí lo que vemos es que hay una alteración en el paso del impulso eléctrico, pero esto sabemos que está muy asociado a necrosis, de ahí que anteriormente los síndromes se clasificaran como infartos Q o no Q, que el sinónimo era los Q eran para los supradesnivel del ST y los no Q se utilizaban como sinónimos de los infradesnivel, aunque ahora la clasificación de los infartos es en elevación del ST o no ST, esa es una manera de clasificarlos y van de la mano con la onda Q, aunque ambos pueden hacer ondas Q, o bien recuerden que puedo tener un electrocardiograma normal y sí tener un infarto, por eso decíamos de estos cuatro parámetros que hay que evaluar en un paciente, entonces recordar entonces en este orden y obviamente pues esto va a variar de en qué momento me llegue el paciente, entonces también otro dato importante antes de pasar a lo siguiente es que los supradesnivel generalmente están asociados con oclusión del vaso total y los infradesnivel generalmente con una imagen parecida a esto, con una oclusión parcial, pero si hay aumento en la demanda que me condiciona al infarto, entonces también este dato es importante, y recuerden el punto J, entonces van a valorarlo de acuerdo a esta línea isoeléctrica, si quieren apoyarse con una regla si no es muy visible, pero generalmente lo vemos siempre muy alterado, que no necesitamos trazar la línea imaginaria acá ni acá, pero esto es lo que tenemos que valorar, en este caso estaría por aquí, acuérdense que esto es continuo, a veces el electrocardiograma se mueve, entonces a veces no vemos bien el punto J, pero lo podemos imaginar de acuerdo a los cambios que ya sabemos, recuerden que estoy evaluando un segmento, no un intervalo, aunque como este segmento luego se pega mucho a la onda T, o se mal dibuja, pues podría parecer que estamos evaluando un intervalo, pero realmente solo evaluamos el segmento ST y apoyados en el punto J, pues es lo que me va a dar el corte más visible, como cuando medimos la frecuencia cardíaca, generalmente medimos de R a R, aunque sabemos que lo correcto es medir de la base, es decir de Q a Q, puesto que hay cierta variación que nos podría robar uno o dos cuadros, y esto varía más la frecuencia, sobre todo en pacientes que si tienen alteraciones bradyarritmas, o zakiarritmias, donde si es importante sacar esto, pero esto no es un curso de electrocardiograma, ahorita nada más para introducción, recordar estos tres puntos, obviamente se pueden manifestar de otra forma, puedo ver otros cambios en el electro en un paciente infartado, pero esto lo veremos más adelante. Continuando, recuerden esta imagen de aterosclerosis, donde vemos un vaso liso, pues que no tiene estas alteraciones, supongamos que estas son las coronarias, es decir, justo donde dan vuelta, es donde puedo tener mayor problema, recordar que la descendente anterior es la más afectada, ahorita no vamos a hablar tanto de eso, pero un ejemplo, por ejemplo la marginal aguda, de ahí su nombre, la del lado derecho, pues hace este ángulo agudo, se corta, por lo tanto es un sitio también que puede ser susceptible a afectarse por aterosclerosis, por ese cambio tan brusco de dirección, a diferencia de la obtusa, por ejemplo, que lleva un trayecto más redondeado, pero esto va a ir de la mano con otras alteraciones. Entonces estas placas ateroscleróticas, que es lo importante para correlacionarlo con los videos anteriores, pues que cada vez que crecen me va a causar aumento en el aporte, y esto se va a ver comprometido pues con aumento en la demanda, cuando tengo aumento en la demanda se me van a dar los síntomas, ¿por qué? porque al tener menor flujo, pues tengo menor oxígeno, por lo tanto recuerden que el oxígeno en los tejidos es para obtener energía, y si no obtengo energía, lo primero que me empieza a fallar antes de que haya una lesión o necrosis, los cambios son moleculares o subcelulares, por lo tanto al no tener ATP disponible voy a tener sufrimiento sobre todo en las pequeñas máquinas, que son las bombas de estos iones, ¿no? en sodio, potasio, calcio, por lo tanto voy a tener de las primeras manifestaciones, decíamos la diástole, problemas para la relajación, de ahí que veamos principalmente alteraciones en la onda Q, seguido, digo en la onda T, perdón, seguido por el segmento ST que indica lesión, ¿no? puesto que esto vendrá más adelante, pero al tener estas alteraciones, entonces estos síntomas pueden ser con aumento en la demanda principalmente, aunque a mayor obstrucción por la placa, obviamente voy a tener incluso síntomas en reposo, ¿no? y esto va a ir de la mano con los biomarcadores, puesto que puedo tener pequeña elevación de biomarcadores, que en realidad pueden no ser representativo y no ser importante incluso, por lo tanto no le debemos de dar peso solo a la elevación, a menos que ésta sea importante, entonces aquí hablamos de espectros, es decir, a mayor oclusión, mayor riesgo de no obtener energía, y mayor sufrimiento, mayor lesión, esto conforme pasa el tiempo me lleva a mayor riesgo de necrosis, y esto me lleva a peor pronóstico, entonces se va haciendo una cadena que en relación a la aterosclerosis es lo que quiero que veamos, ¿no? puedo tener por ejemplo placas pequeñas como éstas que realmente no me obstruyen, pero si esto se suma con un, por ejemplo, una angina de Prince Metal, sumamos la placa que me obstruía un 30% más la vasoconstricción, en ese momento va a ser muy importante, a que si no tuviera una pequeña placa elevada ahí, entonces todo esto es dinámico, de ahí que tiendan a llamarse como síndromes inestables, más que coronarios agudos, el nombre está muy bien, pero el apellido inestable no les caería mal, entonces aquí vemos un corazón, podemos ver que es un recién nacido, aquí todavía observamos incluso el conducto que no está cerrado, entre el arco aórtico y una de las ramas de la pulmonar, la derecha, y podemos ver los vasos coronarios muy bien, o sea no tenemos este tejido adiposo que siempre observamos, o que incluso los anatomistas le dan nombre al tejido adiposo, tienen epónimos como si fuera una estructura normal, esto se debería también de tender a quitar, puesto que normalmente no tenemos por qué tener tejido adiposo, pero conforme crecemos va a irse aumentando, al igual que la placa aterosclerótica, al igual que el timo y que otros órganos, por lo tanto veamos las más claritas, más transparentes son las arterias, y las más oscuras son las venas, recuerden que siguen más o menos el trayecto, aquí están sobrepuestas, por eso es difícil observarlas, pero aquí vemos algunas de las diagonales, la descendente anterior, las marginales izquierda y derecha, lo veremos después, pero aquí lo que quiero señalar es estas anastomosis, que se ven muy claras, aunque parecen venosas, las arteriales son muy pequeñas, no se alcanzan a visualizar, pero de igual manera están anastomosadas, una diagonal con una marginal, o la descendente anterior con la posterior, aunque más por microvasculatura, que una verdadera unión, por de ahí que un sufrimiento agudo, voy a tener manifestaciones clínicas, que incluso muerte del miocardio, a diferencia que si tengo una obstrucción crónica, recuerden que esto me da tiempo, de que estas pequeñas anastomosis, vayan creciendo, se vayan reperfundiendo, sean importantes en irrigar, al grado de que, aunque tenga una oclusión total, por ejemplo, de la descendente anterior, si dio tiempo en años, el crecimiento de la microvasculatura, pues aunque se me obstruya totalmente el vaso, no voy a tener un infarto, o este puede ser menor, pues no voy a tener necrosis, para ser más claro, entonces recuerden también lo de los infartos, recuerden que les decía, los que me dan super desnivel, generalmente van asociados a una oclusión total, por lo tanto en el corazón, me van a dar infartos transmurales, mayor al 50% del espesor de la pared libre, o del músculo en cuestión, o el tabique por ejemplo, a diferencia que si es infradesnivel, generalmente recuerden que era una oclusión parcial, y por lo tanto estos tienden a darme, generalmente infartos subendocárdicos, aunque pues les decía, como son síndromes inestables, una oclusión parcial, puede llegar a ser total, sobre todo en tiempo, de ahí que si le tengo que dar, importancia a la elevación de enzimas cardíacas, sobre todo si estas son progresivas, porque esto me puede dar el reflejo, es decir, lo que quiero rescatar, que cuando yo tengo un cuadro, típico, debo de pensar en, principalmente en dos vasos, ocluidos totalmente, o parcialmente, aunque hay transiciones entre estos, entonces recuerden, la dominancia también es importante, puesto que una, generalmente, aunque no, esto es de manera muy general, por ejemplo, sabemos que la dominancia derecha, pues es más del 80% en la población, de ahí que de manera general, se diga que el hemicorazón, derecho, sea más eléctrico, y el izquierdo sea más dinámico, es decir, si tengo síntomas hemodinámicos, en el paciente, pues voy a ahorrarme, o por lo menos en ese momento de urgencias, el ecocardiograma, ya doy por hecho que tengo alteraciones, y me voy a fijar en el electro, en que parece son las afectadas, para que esto vaya de la mano, a diferencia que si tengo afección del hemicorazón derecho, recuerden que la coronaria derecha, al salir por aquí, pues da una rama hacia el nodo sinusal, y al dar la vuelta, también emite ramas para el nodo auriculoventricular, de ahí que se diga que es más eléctrico, que hemodinámico, y por lo tanto voy a tener alteraciones en el electrocardiograma, o en el, traducido pues a la clínica, en bradiarritmas, taquiarritmas, bloqueos, semibloqueos, lo que ya conocemos, entonces es importante ir sumando todos estos factores, y esto de esa manera, recuerden pues de introducción, aquí vemos si hubiera muerte cardíaca, que es lo que vamos a ver en la fibra muscular, o en la célula muscular más bien, pues alteraciones en estas macromoléculas, recuerden que estos son, por ejemplo aquí vemos el complejo de troponinas, aunque hay otra, está la de HL, la CKMB, la mioglobina, entonces todas estas, o las variantes que me pueden dar, ayudar en el diagnóstico, o en el pronóstico, esto es importante, por lo que decíamos, entonces estos recuerden, que la troponina I, por ejemplo, sea la amarilla, se une a estas esferas anaranjadas, que son las actinas, para impedir la unión, con la cabeza de miocina, de ahí que se llama I de inhibición, la C, pues sabemos que es por los iones, por el calcio, que llega aquí, para hacer este cambio, en la troponina, y la azul, pues es porque está unido, a estas, fibras que se ven, o líneas, el lila, rojo, que es la troponina, de ahí que sea la T, este es por el calcio, este es por la troponina, y este es por la, inhibición, de las cabezas de miocina, con la actina, cuando se va a unir, decíamos pues, que las bombas son importantes, puesto que esto va a hacer, que el calcio se retire, para volver a la relajación, de ahí que las primeras alteraciones, sean la diástole, y recuerden que la diástole, ocupa mucha energía también, por lo tanto, al quedarme así no exigeno, tengo estos primeros cambios, en la diástole, por lo tanto, traducido al electrocardiograma, voy a tener alteraciones, en la repolarización, de manera temprana, estos complejos, por, producidos por diferentes genes, aquí los vemos a más detalle, por ejemplo, las que más ocupo, pues son esta, la azul y la amarilla, la I y la T, pues, aquí los vemos mejor, de frente, puesto que, anteriormente, se confundía mucho, con lesiones, de músculo esquelético, de otros tejidos, porque eran, no eran tan específicas, pero sabemos, que estos dos, son codificados, por diferentes genes, en el corazón, y en el músculo esquelético, a diferencia, de la troponina C, que no cambia mucho, su secuencia, de aminoácidos, en otros tejidos, de ahí, que no sea, tan utilizada, pero, la, estas dos, si me interesan, y también, esto va de la mano, con las, llamadas, troponinas, ultra sensibles, o de alta sensibilidad, una es, por, por esto, que, los anticuerpos, que utilizan, los laboratorios, para medirlas, en sangre, pues, puedo tener reactivos, muy buenos, que las detecten, rápidamente, también va de la mano, con lo de ultra sensibilidad, o reactivos malos, que tarden en detectarlas, entonces, podremos, va a variar, entre 10 nanogramos, 30 nanogramos, y eso, lo tengo que conocer, para darle yo, el peso, junto con mi cuadro clínico, que tenga, en este, en ese momento, no, entonces, el complejo de troponinas, es importante, puesto que, sabemos también, que, recuerden que se miden, en nanogramos, por litro, generalmente, o si lo ven, en picogramos, pues es, diagonal mililitros, entonces, es como las podemos, encontrar en sangre, recuerden que al haber lesión, pasan, por, los vasos linfáticos, a la sangre, o por la, esa pequeña, microvasculatura, también, dañada por, el infarto, entonces, aquí, podemos ver, esta, disociación, es normal, tener complejos, de troponina, en el citoplasma, más o menos, en un 5 a 10%, y la mayor parte, el 90%, pues va a estar unido, a la tropomiocina, pero, estas son las primeras, en salir, lo digo, porque es importante, ya que estos, me pueden dar, falsos positivos, en una isquemia, que en realidad, no hay necrosis, pero, al elevarse, y en manos no expertas, y sobre todo, si son ultrasensibles, podrían llegar, a valores cercanos, a 30, 50, que en realidad, no hay necrosis, pero, si salen primero, es decir, el pulcito plásmico, es el primero en salir, y sabemos, que se pueden disociar, estos complejos, y estas dos, son las, digo, estas dos, son las importantes, en el diagnóstico, entonces, el pul, que está unido, a la tropomiosina, es el, que va a irse disociando, conforme avance la lesión, entonces, esta necrosis coagulativa, cuando es masiva, pues obviamente, ya voy a, lo que estoy midiendo, realmente, son las que están unidas acá, pero en lesiones, o en síndromes anginosos, por ejemplo, estas son importantes, puesto que me pueden dar, falsos positivos, o si, una, un microinfarto, que, realmente, les digo, por eso, que tiene que ser, valorado, con la clínica, para darle o no, el peso, por ejemplo, un paciente, que, hacía tiempo, que no hacía ejercicio, de repente, se pone a hacer un ejercicio, muy extenuante, en el mediodía, obviamente, va a tener, elevación, pero estas, me van a dar, falso positivo, aunque si puede haber, cierto grado, de daño muscular, por el ejercicio, sumado al, pulcito sólico, le podría dar, yo, una mala interpretación, en caso de que, ese paciente, llegara con, algún dolor, por el ejercicio, entonces, esto es, importante, e interesante, ¿no? Esta gráfica, ya la, conocen, no me voy a detener, mucho en esto, lo importante, de las troponinas, en este caso, la T, pues vemos, que se mantienen, también, puedo yo, tener estas, troponinas, de manera, así, como una prueba, de embarazo, la famosa, tropte, entonces, estas tropte, pues son buenas, porque en el momento, de urgencias, le puedo yo, obtener, al momento, que están canalizando, al paciente, tomar una gota de sangre, y medirla rápidamente, y no esperarme, al resultado, del laboratorio, y empezar a actuar, pero, esto va a dar la mano, con lo que decíamos, de la sensibilidad, para detectarlas, entonces, no es lo mismo, una buena prueba, de laboratorio, con un buen reactivo, y que detecta, de manera más sensible, las troponinas, a una tropte, que en urgencias, pues es útil, cuando en verdad, tengo un cuadro bien, clásico, o un infarto masivo, en evolución, por lo tanto, ahí si, la elevación, va a ser tan sensible, que la tropte, lo va a detectar, pero también, es importante, su elevación progresiva, o este mantenimiento, puesto que sabemos, que hay pacientes, que no, se detectan, o los diabéticos, o las alteraciones, nerviosas, que no tienen, el dolor, pero si, ya tienen, zonas de necrosis, y la elevación, permanece, pero tampoco, me voy a esperar, a dos, tres días, puesto que ahí, tengo que actuar, en los primeros días, y ahí que me ayude, las otras enzimas, como la DHL, que vemos aquí, o las variantes, de la mioglobina, o CKMB, que es lo que también, me va a ayudar, porque son las primeras, en elevarse, entonces, esto lo tengo, que interpretar, de manera dinámica, no me puedo esperar, a que se eleven, para ver si sí es o no es, y entonces, más o menos, va en este sentido, pero otra forma, de interpretar, las troponinas, pues es en niveles, aquí no hagamos tanto caso, aquí es más bien, dependiendo de los cuadros clínicos, el nivel, que podría yo tener, decíamos, pacientes sanos, van a estar por abajo, de cinco nanogramos, o incluso no detectables, o pueden tener, cierta elevación, o el que hace ejercicio, va a estar en estos niveles, ejercicios muy extenuantes, como el ejemplo, que veíamos, o pacientes nefrópatas, es decir, pacientes nefrópatas, por un lado, la lesión, me da cierto, mantenimiento de las troponinas, por otro lado, no las depuran, y se mantienen, aparentemente elevadas, aunque no haya lesión, por eso, la tengo, tengo que interpretar, las troponinas, como en la gráfica anterior, o de esta manera, y todo esto, le voy dando peso, dependiendo del, cuadro clínico, no, no es lo mismo, un infarto, un micro infarto, a que, a lo mejor, no me va a llegar, ni a niveles inferiores, o un infarto, en evolución, o un infarto extenso, donde esperaría, más troponinas, o sobreposición, como ahora, en pacientes, con enfermedad moderada, o grave de COVID, que tienen ya trombosis, entonces, tienden a estar elevadas, pero sobre esto, se me viene un infarto, pues se me van a niveles, muy altos, que a lo mejor, yo no esperaría, para un infarto, sobre todo en tiempo, de ese momento, pero entonces, esto se suma, esto es dinámico, lo tengo que interpretar, de esa manera, o un infarto, que iba, a la, que ya se había, aparentemente resuelto, con los nitratos, o con el tratamiento, que le di, y yo estaba, vigilando las troponinas, de repente, venían cayendo, y de repente, vuelven a subir, en, sobre todo, en reperfusión, por ejemplo, o no es lo mismo, un espasmo, coronario, de un minuto, o de diez minutos, entonces, tengo que jugar, con todo esto, o pacientes ahora, con COVID leve, también sabemos, que aunque no se, tienden a tener, cierto grado, de elevación, de las troponinas, y esto, no es, en cierta manera, me da, cierta, alerta, o pronóstico, como en las anginas, inestables, no es lo mismo, una angina, que se autolimitó, en diez minutos, y que no pasó a mayores, a una angina, que duró, o más de quince minutos, y que tiene, ligera elevación, de troponinas, eso ya, en los primeros, horas o días, me da, cierto riesgo, y tengo que estar, vigilando al paciente, puesto que se me puede, manifestar, o evolucionar, a un síndrome, más inestable, y empeorar, entonces, esto lo interpretamos, en estas, pues, maneras, o las, o si está tomando, algún fármaco, pacientes con cáncer, sabemos que hay, algunos quimioterapéuticos, que me, elevan normalmente, las troponinas, y, pues, no es raro tener pacientes, con hipertensión, y cáncer, entonces, todo esto, lo tengo que, tener en cuenta, y no simplemente, limitarme, a ver si están, arriba, o abajo, obviamente, niveles moderados, en alguien, con un cuadro clínico agudo, esto, es, importante, ahí si tiene peso, entonces, recuerden, pues, en este sentido, esto es la manera, de introducción, aquí, aquí podemos ver, un microinfarto, por ejemplo, sabemos que, los microinfartos, dependiendo del reactivo, que utilice el laboratorio, si es un reactivo muy bueno, puede detectarme, niveles mínimos, aún en microinfartos, pero si es un reactivo, no muy bueno, podría, aparentemente, quedar, diagnosticado ese paciente, como una angina inestable, cuando, en realidad, fueron, un síndrome agudo, que me llevó a microinfarto, y tiene otra connotación, y otro pronóstico, y otro riesgo, pues, ¿no? Y a lo mejor, cuántos pacientes, no los regresamos a su casa, cuando realmente, requerían, es, en vigilancia, ¿no? O un infarto, pues, ya sea, no ST, por ejemplo, o, o un infarto, que se autolimitó, y simplemente, los niveles llegaron, pues, en, en zonas, que, aparentemente, yo no esperaba, esto no son nanogramos, esto es, nada más, representa elevación, ¿no? Y, finalmente, pues, un infarto masivo, va a ser clásico, van a la alza, es decir, de manera general, pues, quiero dejar esta idea, que, puedo, tener, aumento constante, pero ligero, muy cercano al límite superior, por ejemplo, entonces, esto ya me indica, que hay una patología, de base, que si yo se la mida, dos, tres, cuatro días, cinco días, y siempre se mantienen arribita, pues, esto me está indicando, que el paciente tiene una patología de base, ¿cuál? Eso ya lo veremos, pero el chiste, es que las mantiene elevadas, y es constante, y es muy leve, el aumento, ¿no? O, tengo un aumento, ligeramente, por arriba, del valor normal, o moderado, pero con un cuadro clínico agudo, eso sí, tiene mucho peso, y sobre todo, si era un paciente, que se conocía, que anteriormente, no sufría, de estos cuadros, o, el famoso aumento, clásico, progresivo, que le mido, y una vez, la segunda vez, y van a la alza, las troponinas, esto ya me está hablando, no nada más, de que hay un, un daño, sino ya, este, o un compromiso, sino ya está, yendo de lesión, a necrosis, a peor pronóstico, en las siguientes horas, y este paciente, pues lo tengo que meter, a una unidad coronaria, ¿no? Esto también, dependiendo, pero, eh, quiero dejar nada más, esta idea, entonces, esto es a manera, de introducción, de los síndromes, eh, coronarios, en el siguiente video, comenzaremos ya, directamente, con las, las patologías, de anginas, y posteriormente, veremos los infartos, gracias, por su atención.